La ciudad y zona metropolitana de Querétaro se encuentra dispersa y fragmentada y la planeación metropolitana es opaca, ineficiente e ineficaz. El sistema de transporte es ineficiente tanto de personas como de mercancías, sin políticas públicas que permitan su desarrollo sostenible, infraestructura vial frágil que colapsa con frecuencia. Estas fueron algunas de las problemáticas que se presentaron durante las conclusiones del Foro Intergremial Querétaro Planeado y en el que también se solicitó la creación de un Instituto Estatal de Planeación y otro metropolitano. Rodolfo Loyola Vera, integrante del Comité Organizador del Foro Intergremial Querétaro Planeado, advirtió que se tiene un modelo actual de crecimiento expansivo, fragmentado y costoso, que a largo plazo no es sostenible, además que genera problemas en cuanto a la dotación de servicios. Con la presencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Estado, Romir Rojas Garrido, se señaló la carencia de políticas públicas que traspasen a los gobiernos para garantizar un desarrollo sostenible. Estos planteamientos se concluyeron después de talleres, mesas de trabajo y ponencias que se realizaron de noviembre del año pasado a febrero de este 2019, en donde participaron 13 organismos empresariales y de profesionistas, la Universidad Autónoma de Querétaro y ciudadanos en general. Esperan dijo que se genere una agenda de trabajo conjunta para evaluar propuestas y diseñar mecanismos y métodos, así como una evaluación de acciones cada tres meses. Perpetuación de condiciones de desigualdad e inequidad socioeconómicas, un sistema de transporte ineficiente tanto de personas como de mercancías sin políticas públicas que permitan un desarrollo sustentable, infraestructura vial frágil que colapsa con frecuencia, proyectos e intervenciones viales que inducen efectos no deseados, tales como la promoción de medios privados de transporte en lugar de eficientar el transporte público. Romy Rojas reconoció y agradeció el trabajo realizado por las cámaras especialistas, profesionistas y ciudadanos. Dijo que las iniciativas que aquí se vierten representan un paso adelante en la solución de los retos que plantea la planeación urbana de las ciudades que han crecido a un ritmo nunca antes visto en la entidad y que ello conlleva llevar a cabo muchas acciones que se deben hacer porque sin duda Querétaro es un referente a nivel nacional. Reconoció que los servidores públicos van y vienen, pero para que un Estado sea exitoso debe haber una verdadera comunión entre los gobernantes y los gremios porque estos son autoridades en la materia en la que encabezan y son representantes de los ciudadanos de tal manera que las aportaciones dejarán un legado de un documento que sea transeccional para que se rompan paradigmas. Finalmente, los integrantes del comité organizador señalaron su propósito y compromiso de contribuir proactivamente en el gobierno federal, estatal y los municipios para construir, fortalecer y mantener el bienestar social. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.